Привет, my friends. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo videazo de New World. Gente, hoy os traigo noticias, ¿vale? Ayer día 23 sacaron esta noticia del New World, ¿vale? Anunciando ya la segunda temporada de Season Pass, ¿vale? Porque termina en julio, ¿vale? Entonces, aquí era el comunicado donde ponen lo que van a sacar con esta temporada y pues lo vamos a ver. No me he hecho spoiler todavía de nada, sé más o menos lo que entra. Entra lo del gusano, lo de las transfiguraciones esas de ítems que les dijeron que van a meter y no sé qué más, ¿vale? Así que vamos a echar un vistazo. Ahora, lo primero que veo yo en la foto, lo primero que me ha llamado a mí la atención de la foto, no me he hecho spoiler de nada, no sé si hablan del arma nueva o algo, pero yo veo aquí dagas, ¿vale? Yo veo que el tío este del final, del fondo, tiene dos dagas, ¿vale? ¿Querrá decir algo? Pues no lo sé. Vamos a analizar, ¿vale, gente? Vamos a echar un vistazo y analizar un poco lo que vemos, ¿vale? Yo de momento, así de armas, veo un poco la de siempre. Veo una tía con una pistola, que esta es la que trae a las misiones, ¿vale? Veo aquí un tío con dos estoques que no creo que sea ningún cambio que haga nuevo. Un hacha pequeñita, que se puede ser el destral, que se puede ser un palo de fuego. Aquí de armas, lo que se ve diferente es el tío este con las dos dagas, así que... Y aquí un tío con un martillo pequeño. Posiblemente ser las dagas las armas que metan en otoño, posiblemente. No sé, amigos. Vamos a ver un poco qué es lo que han metido, ¿vale? Qué es lo que van a meter, ¿vale? Porque esto es el 6 de julio, como dice aquí, ¿vale? Preparados para nuevas actividades, historias y un gusano de arena gigante con el nacimiento de la temporada número 2, ¿eh? ¿Queréis tener una idea de lo que se espera? Uniós el PTR el 25 de mayo. Es decir, mañana. Yo trabajo, vale. Pues no puedo hacerlo. No me puedo apuntar. Lo que ya no he puesto hoy 24, que es el libro. Me he metido un ratito. Bueno, lo puedo echar un vistazo, ¿vale? Lo puedo echar un vistazo. Ya veremos. Vale. Incluirá transformaciones, pruebas de élite y un nuevo mapa de arenas 3 contra 3, ¿vale? Nuevo mapa de 3 versus 3. ¿Está bien? Vamos a ver qué es lo que hacen. Además de un cruce de mundos en asalto de apuesto remoto. Vale, bien. El replie de primera luz y no es recompensa. Replie de primera luz. Quizás lo cambien. Decían que iban a cambiar mapas. Igual que hicieron con un caso y con... Con monarcas. Posiblemente en primera luz lo remodelen. Pues puede ser. Vamos a ver. Otra recención es importante, ¿no? Historia de la temporada. Uno de los misterios más persistentes de la Senada Sufre es una enorme criatura conocida como el Devorador. Un antiguo grupo que se hace llamar la Sangre de las Arenas y su líder, Malek, se ha unido a las sombras en busca de ayudar a encontrar los huevos de esas bestias. De esas bestias, vale. Es decir, hay que hacerse el set de bestias, ¿vale? Gente, si es que no cambian nada. Si que no empiezan a hacer tonterías. Porque la última noticia que tiene es que iban a borrar los gears, las ropas. No sé si al final lo harán o... Es que yo no sé por qué... Yo no sé si lo siguen hablando, eso. Aquí lo dijeron en discusiones, ¿eh, gente? Ya no sé... A ver... Ya no parece que hable de la gente nada de... De que iban a borrar el... Aquí, mira ya. Nada, esto es lo de siempre. ¿Ves? Esta es la noticia que me dijeron el otro día. No sé al final en qué ha quedado esto. No sé al final en qué ha quedado. No tengo ni idea. Vale, sin más. Vamos a seguir. Nuevo pasada de temporada. Presenta nuevo contenido de temporada. Una nueva tarjeta de actividad. Nuevos desafíos. Vale. Nuevos cosméticos y tal. Vale. Presionizar aún más vuestros personajes cuando la transformación llega a New World durante una transición a mediados de la segunda temporada. A mediados de la segunda temporada. Es decir, no entrada de salida. Vale. Muy bien. Usar los blasones. De transformación consumible es para capturar el aspecto de cualquier equipo recogido en el mundo. O cuesta pasta. Vale, ya sé cómo va a ser esto. Esto posiblemente... Va a ser con toques. Con pasta. Está guapo, pero que sea por dinero, macho, me... No sé. Se están moviendo muy peseteros esto del New World. Pero bueno, en algún lado tendrán que pegar pasta. Esto seguramente lo que hagan es que tú, por ejemplo, tengas tu set de ropa de en plan bis, así guaparda, pagas el token y te pones la skin en esa ropa de, por ejemplo, el set entero del torpe, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. La gente lo que buscara seguramente sea ropa de color negro. Seguramente, para esconderse, ¿eh? O ropa... Algún set de camuflaje. Yo, por ejemplo, si me hago una build de mosquete, yo lo que haría sería hacerme el transform este de la ropa a algún skin que parezca a una planta. Que haya alguna por ahí. Para serte como un traje de Ghibli, ¿sabes? Estaría guapo. Bueno, este cambio va a estar guapo. La cosa es que cuesta pasta. Y esperemos que no sea mucho. Esta guapa de apariencia de un trabuco y un tentáculo de esos. Vale. Pues esto tiene pinta de ser una de las skins, ¿vale? Claro, vamos a ver las fotos, ¿vale, gente? No quiero ir demasiado rápido. A ver, quedamos diferente. Bueno, esto es una apariencia. Esto es un NPC. Esto es un NPC. Y esto tiene pinta de ser otra skin de las que voy a meter. Esta morada, ¿vale? Como de pitonís o algo así. Y esto también parece otra skin que puedan que metan. Puede ser que metan. Está guapa. Yo creo que es un NPC, sin más, ¿eh? Está guapa la ropa de los NPC. Esta es la skin de... del... Ay, párate de luz. Esa la tengo yo. Aquí que vemos... Aquí vemos más skins, ¿ves? Esta sí hizo... Esta sí hizo una skin de... No sé si serán de pago. Tiene pinta de ser de pago. Skin de pago. Mutelarañas y tal. Está bastante guapa. El trabuco me... Ah, esto... Oh, esto es lo de la arena. Claro, tres. Tres personas. Esto tiene... Esto puede ser como la arena. Esa van a ser. Pues parece... Tiene un aire al coliseo que está en la arena de azufre, ¿eh? Como que a lo mejor hacen algo ahí. No sé. Las skins no están mal. Tiene ahí su rollo. Vale. ¿Qué más hacemos por aquí? Prueba de Elite. Vale, esto ya lo he leído. Prueba de Elite. Arena de San Nesen. Entrar a la arena de San Nesen en el laburador y derrotar al enorme gusano de arena para conseguir recompensas de Elite en un nuevo desafiante modo de juego, JCE. Jugador contra la máquina. Probablemente jugadores de nivel máximo. Vale. A ver cómo coño hacen esto. Probablemente jugadores... Yo creo que será todo el mundo en plan con arco, ¿no? Habrá que hacerse un arco de bestias. De ante... Para matar bestias, ¿no? A ver cómo coño hacen. Yo me voy a fabricar uno, por si acaso. Lo del gusanaco. Tiene aquí una cosa amarilla. Seguramente hay que disparar aquí. Este será el punto débil del cuello, ¿no? Y está como una especie de recinto cerrado. Será una especie de recinto cerrado. No, que está en pleno desierto. Prueba de temporada. El criadero. Que vemos aquí. Otra skin. Pero esto tiene pinta de ser un enemigo. Luchar contra los aliados de enemigos. Pero progresar en el pase... ¿Cómo? ¿Cómo? En el pase de temporada y ganar recompensas únicas. En una nueva actividad semanal. Para 10 jugadores de nivel máximo. ¡Uh! ¡Oleadas! Los jugadores pueden ganar cantidad máxima de recompensa 7 veces a la semana. Y tras eso, recibir recompensas más pequeñas en las siguientes ocasiones. ¡Oh! Contra oleadas de bichos. Esto mola. A mí me mola matar bichos. Y en oleadas. Mola, mola. Un grupo de estar guapo, ¿eh? Y 10 jugadores. ¡Hostia! Van a meter varios modos así de muchos jugadores. Como si fueran mazmorras, pero para 20 jugadores, para 10. A mí me mola eso. Crear un grupo de inclusión de estas 20 jugadores para comunicaros y coordinaros y compartir potencias en actividades a gran escala en mundo abierto. Ah, grupo de inclusión. Lo van a meter como incursiones. Aparte del gusano, de esto, van a meter más eventos en el mundo abierto. Bueno, lo que estamos haciendo ya. Lo de las... Lo de cuando íbamos a matar en Halloween al bicho ese de Halloween. Esto es lo de siempre, entonces, ¿no? Cruce de mundos en asalto remoto. Esto es interesante. Aquí no se ve nada nuevo. Tiene un cañón, ¿vale? Podrán jugarse en cualquier mundo, dentro de la misma región. Vamos a tener control de las fortificaciones. 20 contra 20, ¿vale? Para nivel nación. Vale, pues esto para que se haga las OPR más rápido. Está de puta madre. Podemos jugar contra Nisa, contra Baton, contra todos esos servidores, ¿vale? Contra Barry. Además del cruce de mundos, asalto remoto también recibirá una mejora. Y ahora es como más atractivo. Estas mejoras incluyen reducción del tiempo de espera, mayor atención a los objetivos, y aumento de daño a las armas de asedio. Aumento de daño a las armas de asedio. Uh, cuidado. Tengo que tener lista completa de cambios en version 1 PTR. No, joder. Le van a meter daño aquí al cañón. Sí, pues no tiene mucho dulce, en verdad. No se ve nada nuevo aquí. Se ve un tío con mosquete, martillo, espada. Vamos a mirar los detalles. A lo mejor si les escapó para ir a un arma, ¿no? Pero no, son las que hemos visto ya siempre. No se les escapará. A esta gente, ¿vale? Despliegue de Primera Luz. Vamos a ver qué es esto. Primera Luz ha caído ante el poder de Artemisa y su orden de Tierra Amarga. Vale, Artemisa es la que nos daba las misiones. De los Tierra Amarga. Ahora el sentamiento y el puerto están cerrados. ¿Cómo? Ah, no se puede entrar Primera Luz. ¡Honda! ¡Hostia, cómo van a ser eso! Ahora, a ver. Todos los sujetos de las casas se volverán a almacenar. y se podrán encontrar en la pestaña de finales antiguas en cualquier cobertura de almacenamiento ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver La altitud es la altitud en la primera luz al asentamiento y el fuerte y el puesto comercial el asentamiento el fuerte y el puesto comercial vale no se puede entrar ni a la ciudad, ni al fuerte ni al puesto comercial, entonces tampoco se puede declarar guerra o primera luz un muro de espines se ha levantado a lo largo de la frontera, prohibiendo el acceso al directo de este nuevo aviso ya sé por qué es esto, porque lo van a remodelar van a remodelar primera luz y lo van a chapar hasta que lo remodelen seguramente, hostia, que raro va a ser eso a ver, yo tampoco paso mucho por primera luz pero va a ser raro pero todos los sujetos de la casa se volverán a almacenar y se podrán encontrar la pestaña de primera luz antiguo en cualquier cobertura vale, se quedarán ahí imagina y podemos acceder a los objetos de otros almacenamientos otras ofertas de apuesta comercial en primera luz caducarán y no se podrán hacer nuevas ofertas vale las compañías que encontré en primera luz reciban un reembolso por sus pérdidas vale, eso puede ser interesante a lo mejor pillar el territorio, a lo mejor te da más pasta la mejora de puntos de control de facción se ha removido de ciénaga del tijero la mejora de puntos de control de facción esto no lo entiendo a lo mejor se puede declarar guerra todavía a primera luz no sé no sé, raro tenemos grandes planes para el territorio eso es solo el principio estar atentos para conocer más noticias después de primera luz antigua mola, mola, mola vamos a hacer ahí un cambio tocho hostia, pues sí pues es el mapa que menos visita la gente hostia, pero ¿cómo van a hacer la gente que entra nueva que suena hacer respawn cerca de primera luz? en uno de los tres respawns a veces caen en primera luz se van a encontrar con todo el panorama ahí vale puede ser la noticia está bien eso un mapa de las cenas 3 contra 3 aquí tenemos el mapa vale vamos a ver ¿qué coña tenemos aquí? vale, parece lo mismo de antes vale esto es una de las entradas y aquí ah, vale vale, vale ya entiendo el mapa este muro que está así de humo es donde están los jugadores un equipo aquí y el otro a otro lado se abre y tienes las escaleras estas para bajar para subir luego parece que puedes saltar hacia el centro una especie de puente también puedes subir aquí arriba a la derecha o quizás no puedes subir arriba a la derecha pues cuando mueres apareces ahí vale pues un mapa con altura vale estilo gradador vale una habilidad de runa de arena de alma el devorador invocar un gusano de arena para que brote el suelo y daña todo lo que se encuentra a todo paso ¿qué dices? ¿qué dices? pero saldrá entero el gusanaco hostia hay en 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 mazmorras y todo no creo que salga algún gusanaco gigante si no flipas tú laguidas todo el juego será así un poquito ¿no? la cabeza la cabecita solo ¿no? tú imaginas que sale el gusanaco entero como cuando vas a primera arena la primera vez vale este tiene un arco y esto ¿qué? la skin está guapa nada saldrá la cabecita y ya está y ahora hago un ruidito pero mola está guapo está guapo evento de temporada feria musical del verano ¿vale? uh la skin está otra vez tengo yo el casco y tengo la pechera ahí luego se combinaba claro faltaba el resto del set pero se combina con la ropa que fabricas bueno otra vez vuelve oh el kraken hostias buah meten otra vez los planos del kraken y esto es buena noticia ¿eh? buah pues me he gastado mucha pasta en hacerme el set de pof vale se viene especulación gente hay que vender los planos que hemos sacado ahora los planos que hemos sacado del evento último de las flores hay que venderlo antes de que pongan este ¿vale? hay que esperar que lo quiten es decir ya los quitan hoy hay que esperar un poco y antes de que saquen esto hay que venderlos porque cuando saquen estos estos planos del kraken las perks que tenían eran la versión elemental y renovación y te puede caer luego residencia luego tenemos ahora esa versión física que es peor ojito ¿eh? se viene otra vez el kraken y ahora aprovechar a vender los que tengáis de kraken viejos porque eso no creo que lo cambien ¿vale? este evento yo creo que es de los mejores que han puesto nunca de en plan de planos son mejores vale se puede comprar una pizza musical de abrazones y recibir un título asalto asalto de azufre a ver si se ve algo a ver ¿qué pasa? vale no sé qué he hecho tío no sé qué conejones he hecho ahora vale no se ve nada nuevo ¿no? se ve aquí un arma que creo que es el báculo de vida el hacha esto no sé esto no sé qué es una lanza una lanza con forma de la rara esto parece no sé una espada de escudo y otra espada de escudo no no es un espadón es un espadón vale llego en una actividad de grupo ¿cuántas actividades van a meter tú? defender los huevos de gusano de arenas de las soleadas elementales de azufre vale esto puede ser lo que os he dicho antes 10 el ptr un poco 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 vale el 25 se puede jugar a las 19 vale voy a poner el evento lo descargaré ¿vale? lo descargaré para enseñaros cómo van a ser los planes y tal por lo que digo de la versión elemental y tal si no lo han cambiado ojalá y veremos también lo del mapa me lo bajaré ¿vale? me lo bajaré porque el día 25 trabajo de tarde tengo la mañana libre ya veré si hago directo o grabo o lo que sea lo que me dé tiempo ¿vale? historia de temporada el criadero el salto de remoto grupo de incursión la arena imagino que habrá ganado servidores para probar esto para probar esto habría ganado servidores de ptr imagino y la arena esta la quiero probar también vale acceso al cliente vale vale la entrecresión de personajes o jugadores recibirán múltiples alijos ¿vale? lo de siempre no he visto los alijos a la vez alguna vez me ha pasado vale 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 esto son preguntas y tal solo eso pues no le explica ahora explica cosas pero no tanto como pensaba yo vale esto me mola de aquí de noticias lo que yo destaco es que van a poner la feria musical de verano que está de puta madre para hacerse un traje bis tal vez si lo voy a aprovechar bien ¿vale? lo de los grupos esto es de 10 personas el lado de esto me da un poco igual lo de las arenas es un modo que pensaba yo que iba a ser más guapo cuando lo anunciaron pero me hago un retiro lo del salto remoto está bien entonces voy a poner jugadores de servidores va a ser más rápido esto tengo ganas de verlo y esto también me apetece verlo lo de cambiar las esquinas a mí lo de las apariencias y tal me mola luego aparte gente tenemos aquí otra actualización esta es la de la de hoy la que van a poner hoy día 24 que van a poner un evento de los springan ¿vale? de los de los bichos planta y no se ve ningún skin nuevo ¿vale? vale esto es un timito de una hora vale va a ser un evento de mundo abierto para más de 20 jugadores se han visitado chamanes driades en un bosque iluminoso escama negra edén vallar pesara y arenas los de libre acero para mejorar vuestras armas antes de que estos letales enemigos se invaden a eternum se ha eliminado una lota de leyenda o se ha eliminado un guantavento que hace que no se pudiese usar las interacciones se ha regalado un problema de iluminación en torre en maravolencia en arboleda del edén ni idea se ha regalado el problema que hacía la ventaja castigo renovado se aplicase en ataques básicos en lugar de únicamente habilidades castigo renovado castigo renovado es para los cooldowns vale no, no me afecta dunas de alma loma oscura ¿cómo? ¿cómo? se han herido 15 fotogramas de vulnerabilidad al inicio de loma oscura mientras jugadores se llevan el aire se ha aumentado el autodesgarro de la variante brutal de 15-30 loma oscura es la de que vuela imagino aquí está diciendo que le van el aire o es algo nuevo es una habilidad nueva o es la de que tenemos ya que vuela si la que vuela le meten 15 frames de vulnerabilidad pues está bien 15 frames se refiere a 15 segundos no, 15 segundos no, 15 fotogramas pero tampoco es tanto ¿no? un segundo sería más o menos un segundo y medio no sé no tengo ni idea recompensa de botín ah, ah, vale sí, es la que tenemos ya lo más oscura es la de volar y el detonar se aumenta el autodesgarro de la variante brutal el autodesgarro el autodesgarro es cuando activas la perk que explotas te metes desgarro a ti y en vez de ser un 15 es un 30 es decir, ahora te meten más hostia con el detonar es más peligroso de usar eso es para que la gente no abuse tanto de hacer la técnica esta del del palo de fuego que coges la carrerilla con las vías esas que tienes y explotas a la gente creo que es para que no haga la gente de tanto eso ¿no? o sea, más para matarles antes de que te lo hagan lo van a nerfear las armas fabricadas a partir de moldes inestables en la fragua ¿cómo? ¿se puede fabricar a más con moldes? en la fragua de núcleo de fuego ya no podríamos tener doble atributo ¿cómo? las armas fabricadas a partir de... yo también lo del núcleo de fuego también no he hecho nada con eso es una vez un núcleo de esos pero no sé ni para qué sirve para fabricar armas ahora podrán obtener la ventaja de atributos de tinela las armas fabricadas a partir de moldes inestables ya no podrán obtener la ventaja inestructible los jugadores ya no dejarán momento a misión ¿cómo? no he tenido todo esto los cofres de elite de la fragua en pie me he quedado muy atrás yo estoy desconectado no sé ¿qué es esto? yo me he quedado muy atrás gente con esto del curro no me entero los cofres de elite ahora tienen la probabilidad de soltar núcleo de fuego no sé para qué sirve el núcleo de fuego sé que los fundes porque traen una misión de las tarjetitas que no sé para qué coño sirve se ha resuelto el problema de que haciera que los cofres de soltarse dos veces núcleo de fuego joder madre mía hay gente que se habrá hinchado ¿no? se ha resuelto el problema poco común que haciera que los contenedores de botín pequeño como se elijo pequeño no utilicen botín la recompensa clasificación de compañía ahora se procesará correctamente experiencia de usuario vale se ha recogido un robo visual vale pues a ver se ha aumentado la cantidad de experiencia que se obtienen cuando serían las tarjetas de 250 a 300 joder aumentan un poquito más que a mí no me da tiempo de 400 a 500 nada muy poquito a mí no me da tiempo no me da tiempo completarlo los jugadores no podrán acceder a partes superiores de tiendas de complemento de la guerra del atacante ahora se podía hacer eso ahhh ahhh vale vale sí sí podía claro lo que te subías encima de los campamentos les han puesto un muro o algo pero tampoco te beneficia de eso nada ¿no? para saltar el muro y eso ya está se ha corregido el problema de que permite al jugador centrar a la zona de aparición enemiga y no es alto opuesto a remoto ¿qué cojones? mal me ha echado la cantidad de muro que tiene este juego y luego tenemos otra noticia aquí que esto sí que la leí un poco por encima y es que los freserver han chapao no entiendo bien el título retirado del estado desde cero del mundo subtext eso está traducido como el culo se refiere a freserver con esto esto significa que han cerrado los freserver lo van a cerrar os van a mover a servidores normales me imagino os podéis mover a servidores normales no arrepato posicionado será necesario un periodo de mantenimiento vale o sea metemos unificación de experiencia bueno pues nada gente hasta la noticia de hoy ¿vale? me voy a ver un poco de todo lo que han metido y poco más aquí en el vídeo este no enseña nada ya lo he visto un poco por encima no enseña absolutamente nada hablan de esas cosas y ya está en fin gente ¿qué es lo que más esperé vosotros de este parche? yo yo lo del gusanaco lo del gusanaco de la primera que lo vi justo macho y estaba guapísimo y esto también me ha molado las habilidades estas del gusanaco esto me ha molado a ver qué coño es lo que hace nada más que anything everything tiene que ser un daño pues eso es un daño en área sin más era ¿no? un daño en área a lo mejor causa desgarro a lo mejor muerde estaría guapo eso que agarrara con la boca a algún tío al que le pilles le agarre con la boca le dejas tuneado así no atrapado no sé ya veremos yo tengo ganas de eso de ver esto lo del gusanaco y que me pongan el evento ese verano que era la leche macho para hacerse un set beast estaba muy bien en fin gente me piro a sobar que son las 5 de la mañana a 6 de la mañana lo he grabado ahora porque no tenía no tengo más tiempo le he llegado muy tarde de currar pero hoy día 24 no trabajo los miércoles libro así que no pasa nada pero cuesta un día tarde he estado un poco viciando me apetecía y ya está ya lo grabó el videazo y chimpulo aprovechando el tiempo al máximo pero no olvides jugar que son las 6 ya espero que os haya gustado el videazo en el caso os agradece y nos vemos en otro próximo videazo de noticias de New World o de lo que toque ¿vale? hasta la próxima chao amigos un abrazo